Una vez más, SpaceX acaba de lograr otro hito histórico con su segunda prueba de vuelo Starship, pero aún así terminó en una explosión minutos después del lanzamiento. Antes de obtener el permiso de lanzamiento, una batalla burocrática de siete meses sobre el impacto ambiental del cohete consideró factores como aves en peligro de extinción, monumentos históricos, gases de escape y ruido de la construcción. Ahora, debido a esta explosión, la FAA ha continuado manteniendo en tierra el sistema de lanzamiento Starship Super Heavy mientras se evalúan los resultados de la investigación del percance. Entonces, ¿qué informará la FAA? ¿Y cuándo podrá SpaceX lanzar la próxima Starship? Aprendamos más sobre este desarrollo en el episodio de hoy de Alpha. SpaceX lanzó su segundo vuelo con cohete Starship el sábado, y la compañía de Elon Musk impulsó el desarrollo del gigantesco vehículo para superar nuevos hitos. El despegue se produjo unos minutos después de las 8 de la mañana ET desde sus instalaciones Starbase cerca de Boca Chica, Texas. Starship voló durante más de siete minutos y se separó con éxito de su propulsor antes de que el sistema a bordo del cohete destruyera intencionalmente el vehículo en pleno vuelo. No había personas a bordo del vuelo de prueba. Hemos perdido los datos de la segunda etapa. Lo que sí creemos ahora es que el sistema automatizado de terminación de vuelo en la segunda etapa parece haberse activado muy tarde en la quema, dijo John Innsbrucker, ingeniero principal de integración de SpaceX. En el webcast de la empresa, el sistema de terminación de vuelo es una característica de seguridad estándar en los cohetes, ya que destruye el vehículo si surge un problema o se desvía de su trayectoria. En la transmisión web de SpaceX, Starship parece haber sido detonado a una altitud de unos 148 kilómetros o unos 485.000 pies. Eso es un poco menos de la mitad de la altitud a la que la Estación Espacial Internacional orbita la Tierra. Después de llegar al espacio, se planeó que Starship volara la mayor parte del camino alrededor de la Tierra antes de volver a entrar en la atmósfera y aterrizar frente a la costa de Kauai, Hawái. El Ship 25 y el Booster 9 explotaron al final como el Ship 24 y el Booster 7, pero la FAA pareció sentirse más satisfecha con este resultado que antes. Esta información es preliminar y está sujeta a cambios. Se produjo un percance durante el lanzamiento de Arroba SpaceX Starship of 2 desde Boca Chica, Texas, el sábado 18 de noviembre. La anomalía provocó la pérdida del vehículo. No se han reportado heridos ni daños a la propiedad pública, anunció la agencia NX. Ninguna lesión es un éxito, pero lo más importante es que esta vez la etapa cero de SpaceX satisfizo completamente a la FAA. Como podemos ver, esta vez no hubo tornados de roca, el soporte de lanzamiento orbital se ve mucho mejor y todo lo que rodea la plataforma está en buen estado. Esto se debe, en gran parte, al sistema de diluvio de agua de SpaceX. Sin embargo, debido a que el vuelo terminó en una explosión, la FAA detendrá a Starship para investigar antes de permitir el próximo vuelo. Espero que lo que SpaceX acaba de mostrar no sea demasiado largo. Superar ese obstáculo de la FAA requerirá que SpaceX se sumerja profundamente en la telemetría que fluyó desde la Starship durante su breve vuelo. Puede que sea una sorpresa para los entusiastas de SpaceX, pero la agencia ha sido bastante complaciente con la compañía, considerando sus lanzamientos a menudo destructivos. El programa Starship ha experimentado retrasos debido al tiempo necesario para obtener los permisos de la FAA. Sin embargo, las estipulaciones impuestas a la empresa con respecto a modificaciones de hardware y salvaguardias ambientales han sido relativamente moderadas. Desde el último vuelo de prueba con explosivos, la FAA ha estado recopilando datos para autorizar el próximo. De conformidad con la Ley de Especies en Peligro, la agencia trabajó en conjunto con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, FWS, para aprobar cualquier modificación en el cohete y la plataforma de lanzamiento. El punto central de preocupación en este lanzamiento fue la introducción de un nuevo sistema de diluvio de agua, que dispersó hasta 350 000 galones de agua durante el despegue de Starship y la mayoría se transformó en vapor ondulante. Esta agua sirve para enfriar una placa explosiva de acero recientemente instalada y diseñada por SpaceX para proteger su plataforma de lanzamiento, que sufrió daños importantes durante el vuelo de prueba inicial de Starship. La presión sobre FWS provino de algo más que la cuenta X de Musk. Nelson, el administrador de la NASA, una semana antes del lanzamiento de hoy, dijo al Washington Post, para nosotros es esencial que SpaceX pueda aprobar su cohete. Los representantes estadounidenses Tony González y Vicente González, demócrata y republicano, ambos del sur de Texas, escribieron una carta pública al FWS pidiendo una rápida aprobación. Estados Unidos se encuentra actualmente en una carrera espacial con el resto del mundo, escribieron. El gobierno federal no debería obstaculizar el desarrollo de las empresas públicas y presionar a Estados Unidos para que siga siendo líder en el ámbito de la exploración espacial. Este miércoles, el FWS y la FAA anunciaron que el nuevo sistema de diluvio de agua estaba cubierto por una licencia de lanzamiento existente presentada en 2022. No hay cambios ambientales significativos, dijo la FAA, permitiendo que se llevara a cabo el lanzamiento de hoy. A pesar del tamaño sustancial del cohete y de los casos en que escombros en llamas alcanzaron reservas públicas de vida silvestre, las decisiones permisivas se han vuelto casi rutinarias. Jim Chapman, presidente del grupo local Friends of the Wildlife Corridor, ha acusado a la FAA de esencialmente alinearse con SpaceX, un sentimiento del que otros se hacen eco. El grupo de Chapman, junto con el Sierra Club y otros, presentaron una demanda contra el estado de Texas buscando detener las pruebas de Starship, alegando violaciones de la constitución estatal al otorgar excepciones para el sitio de lanzamiento de la compañía en la playa de Boca Chica. La demanda no tuvo éxito en septiembre, eliminando una de las pocas barreras a las ambiciones de prueba de Starship en ese lugar. Elon Musk ha prevalecido en los tribunales, ha puesto a los reguladores a su ritmo y ha dominado la industria de los lanzamientos comerciales. Pero la física tiene la última palabra sobre el éxito de Starship. Creo que tienen muchas posibilidades de lograrlo, dice sobre el cohete Cassie Dreyer, analista de política espacial y director de la sociedad planetaria. Pero todavía hay que demostrarlo. No se puede aprovechar, engatusar ni perfeccionar los cálculos de empuje, la presión dentro de los tanques criogénicos o el comportamiento de una nave espacial de 165 pies de largo que intenta un aterrizaje propulsado por un cohete. Quizás sea comprensible que esa sea la importancia de Starship para la humanidad. El éxito del último cohete de SpaceX tiene una inmensa importancia, especialmente en lo que respecta al cronograma de la NASA para enviar astronautas de regreso a la superficie de la Luna. Starship ha sido seleccionado por la Agencia Espacial como módulo de aterrizaje lunar para la misión Artemis III, programada para transportar astronautas a la Luna a finales de 2025 o principios de 2026. Sin embargo, antes de que se lleve a cabo esta misión, Starship debe someterse a una serie de vuelos de certificación. Si bien la certificación para el transporte de tripulación sigue siendo un hito importante en el horizonte, el éxito logrado hoy ciertamente coloca a Starship en la trayectoria correcta. Cuando Elon Musk presentó inicialmente el concepto Starship, se refirió a él como Mars Colonial Transporter. Durante la elaboración del sistema en el Congreso Astronáutico Internacional de septiembre de 2016, reveló un nuevo nombre, Sistema de Transporte Interplanetario. Estas designaciones anteriores reflejan el propósito principal de la nave espacial de facilitar la expansión de la humanidad hacia una especie interplanetaria, una aspiración de larga data de Musk. A pesar de los cambios en los plazos, Musk visualiza Starship como el vehículo que permitirá el establecimiento de una presencia humana sostenible y permanente más allá de la Tierra. El avance clave que podría hacer realidad esta visión es la reutilización de Starship. Este nuevo sistema representa el siguiente paso evolutivo más allá del cohete Falcon 9 de SpaceX, que ya emplea propulsores reutilizados. Sin embargo, la reutilización del Falcon 9 se limita a la primera etapa y a los carenados de carga útil, con un tiempo de respuesta de unas pocas semanas. Por el contrario, el diseño de Starship enfatiza la reutilización total, revolucionando potencialmente los viajes espaciales y permitiendo una exploración más eficiente y sostenible de nuestro sistema solar. Starship, por otro lado, está diseñado para ser total y rápidamente reutilizable. La torre de lanzamiento del cohete cuenta con dos enormes brazos tipo palillos diseñados para atrapar al Super Heavy cuando regresa a la plataforma de lanzamiento para aterrizar, y también para apilar una nave espacial aterrizada nuevamente en el Super Heavy para volver a volar. Se esperaba que el lanzamiento de Starship hoy condujera a un aumento en la cadencia de lanzamiento de vehículos nuevos, a medida que diseños más refinados lleguen a la plataforma de lanzamiento en boca chica. Actualmente, las iteraciones de prueba del Starship no incluyen ninguno de los componentes de cabina o de soporte vital necesarios para transportar una carga útil o sostener a una tripulación, pero SpaceX está apostando fuerte por el éxito del cohete. Sin embargo, SpaceX tendrá que investigar las causas del fallo de la Starship y desarrollar una nueva forma de evitar que el Super Heavy explote tras una puesta en escena en caliente. La infraestructura para respaldar los lanzamientos de Starship desde el Centro Espacial Kennedy KSC, de la NASA, en Florida, ha estado en marcha durante los últimos años y SpaceX planea utilizar sus instalaciones en el centro espacial una vez que Starship vuele regularmente. Se construyó una torre de lanzamiento de Starship en el complejo de lanzamiento 39A-LC39A de SpaceX en KSC y se agregó un brazo de acceso para la tripulación a la torre en LC-41 para soportar los lanzamientos de la tripulación del Falcon 9 desde múltiples plataformas una vez que los lanzamientos de Starship se trasladen al cabo. De cara al futuro, SpaceX contempla la posibilidad de realizar vuelos de prueba de Starship mensualmente. Si esta frecuencia se mantiene, podría contribuir significativamente a la certificación de la nave espacial para lanzamientos tripulados en preparación para Artemis III. El historial de SpaceX con el cohete Falcon 9, que ha estado lanzando más de una vez por semana, en promedio, durante el pasado pocos años, subraya el compromiso de la compañía de lograr una mayor cadencia para su nuevo vehículo de lanzamiento. A lo largo de las distintas etapas del desarrollo de Starship, Elon Musk ha destacado constantemente el potencial de la nave espacial para una rápida reutilización. Su visión abarca un escenario en el que los mismos vehículos Starship se lanzan, aterrizan y relanzan varias veces en un solo día, lo que en última instancia conduce a la perspectiva de cientos de lanzamientos de Starship cada semana. Este ambicioso objetivo se alinea con el objetivo de larga data de SpaceX de ampliar los límites de las capacidades de los vuelos espaciales. Eso es todo por el episodio de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo nuevo. Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación. Tus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a hacer mejores vídeos para ti. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima.